No aguanto más, te adelanto, si te veo voy por ti Es natural que los cuerpos no se puedan resistir Mientras llena digo al mundo que ya te olvido Cuando en realidad por dentro a un mar del pecado Si te beso los labios y bailamos despacio En lo nuestro volvemos a creer Si dejamos cerrados todos los comentarios Y me enseñas de nuevo a querer Uh-oh, 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 uh-oh En lo nuestro volvemos a creer Uh-oh, 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 uh-oh Uh-oh, 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 uh-oh Uh-oh, 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 uh-oh Uh-oh, 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 uh-oh